¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para ir al suplementario? ¿Por qué lo perdieron? No, 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 quedamos empatados por eso ¿Hubo desconcentración? No, 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 sino que estábamos muy aplicados y eso que el técnico se fue y quedó uno suplementario y ahí nos dio unas buenas especificaciones y ahí pudimos mejorar el partido Perdimos porque casi la mitad de los jugadores buenos salieron por 5 pero le hicimos pelea igual Bueno, tan peleado el partido y tan bueno el partido que esto se demostró, fueron los suplementarios Sí Y perdimos ahí por 3, ¿no? Por poquito, ¿no? Por mucho Bueno, contame, ahora salimos un poco del partido y esto le hace bien a usted, a vos y a todos tus compañeros venir a disfrutar de un fin de semana, a competir con... Para poder aprender a jugar más, mejor, para que nos jugamos por liga o por algo ¿Están jugando por liga ya en el Checo? Sí ¿Cómo andan? Si le ganamos a Cune, clasificamos cuarto ¿Falta solo una fecha? Sí ¿Cómo los atendieron? ¿Cómo los recibí tu sengón? Bien, nos recibió, muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!